Desde aquel día Yo quedé encantado por ti Estaba embrujado por esos ojos Ay, me vio Oye, coronel ¿Qué? Te estaba llamando, no estás intentando saltar del entrenamiento, ¿verdad? No, no señor, disculpe Entonces vete Hasta luego Tengo que tener cuidado la próxima vez No puedo correr Eso está bien, así pierdes peso Qué divertido Aunque quisiera No creo que venga ¿Cómo se llama ese chico de los ojos azules? ¿Cuándo nos veremos de nuevo? ¿Eh? ¿Escucho algo? ¿De dónde proviene? ¿Suena familiar? ¿Dónde estás? Te... Te... Encontré Chico de los ojos de agua marina ¿Por qué estás llorando? No ¿Puedo ayudarle en algo? No Espere Me gustaría preguntarle algo Si le dices a alguien esto, te mato Tranquilo Tranquilo Cabo Pompón Ya nos veremos mañana Amén 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 Amén